El día de hoy soleado estará, la lluvia ya se va Y mi ventana no quiero abrir, no tengo una razón Suspiros en mi habitación no me dejan dormir y nublan mi claridad Y la realidad aplasta mi corazón Siempre yo pensé y sigo pensando en ti Tien ganas de despedir ese amor que estés allá Así se fueron volando mis días ya Tu respirada sonrisa me invade y se va Mis sentimientos se derriten en esta noche cruel Y pretendo que no veo ya ni siquiera su calor Y mi voz, yo ya callé Siempre yo pensé y pienso que aquí estás Así me quedé por siempre gritiendo en ti Y sin poder perder me muero pensando en ti Aún así tengo que poder dar un paso más Di por qué cada vez, otra vez, te creo a ti Di por qué cada vez, otra vez Di por qué cada vez, otra vez, te creo a ti Di por qué cada vez, otra vez Gritándote otra vez, cantando de una canción Yo siempre estaré, constante besando en ti Y sin moderte ver, seguiré creyendo en ti Aún así debo evitar dar un paso atrás Yo no me importo ya, yo no me importo ya Y desde hoy, cantándote una canción Eres una herida profunda en mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero Me importo ya, yo no me importo ya